Hoy se presentó nuestro compañero Nelson Castro, justamente a raíz de esta citación de ayer del ex jefe de gabinete, hoy candidato a presidente Alberto Fernández, que había sido crítico de este memorándum de entendimiento con Irán, que la tiene como imputada la expresidenta, y justamente ayer declaró como testigo a Alberto Fernández, por sus dichos críticos, hablando de que para él era un plan de encubrimiento, pero dijo que era una simple opinión, y hoy declaró nuestro compañero Nelson Castro. Así que, Nelson, ha prestado declaración ante el juez Bonadio. Sí, así que, ¿qué tal? Buen día. Vaya mañana para vos y para Lorena y para Guillermo, sí. Así que, bueno, ratificando los términos del reportaje, no había mucho más para hacer, porque, digamos, Alberto Fernández lo había reconocido, ¿no? Y yo el reportaje me acordaba, por supuesto, los detalles los terminé de ver una vez que lo reví, y la verdad que, sí puedo decirlo, obviamente esta es una opinión periodística, no me correspondía darlo ante el juez, ¿no? Allí Alberto Fernández no dio ninguna opinión política, dio una opinión jurídica. Él habló de un encubrimiento en términos jurídicos, claro, y lo explicó, inclusive, en el reportaje, explica en su... Además, lo hace con mucha claridad, porque él es docente de la Facultad de Derecho, ¿no? Así que esto ya es la opinión mía, ¿no? Lo que él habló... Él, en el primer minuto y medio, si ustedes le prestan atención al reportaje, habla de la... Menciona la palabra encubrimiento siete veces, siete veces, ¿no? Y él dice, Cristina Fernández de Kirchner va a dejar el gobierno con dos máculas, que son dos medidas tomadas para protegerse. Una, el caso Vudú, y otra, el caso AMIA por el... Así que son opiniones muy contundentes en cuanto al peso jurídico. Le está hablando de dos delitos. Y en cuanto a los dichos de Alberto Fernández, ayer, tras la declaración, fue condicente con justamente lo que dijo en ese momento en la entrevista, lo que usted recuerda. Mirá, él, por supuesto, trató de darle un cariz político, pero la entrevista es muy... Es muy difícil volver de eso, después de Sergio. La verdad que es muy difícil volver de eso, porque... Por eso repito cómo él empieza... Puede ser que me olvide una sola palabra, ¿no es cierto?, en la entrevista. Él dijo, Cristina Fernández de Kirchner va a dejar su gobierno con dos máculas, que son... que están destinadas a protegerse de dos delitos. El caso Chicone y el caso del memorándum con INAG. Así que más claro agua, ¿no? Incluso él en una parte de la entrevista habla como de instigadora y de los personajes secundarios que rodean a Cristina. Él habla de Cristina como instigadora, ¿no es cierto? Y después de los ejecutores, que son estos personajes secundarios, ¿no es cierto? Y entonces en algún momento, tanto que él cuenta el encuentro con Nisman, cuando se encuentra en el supermercado para fin de año, porque eran vecinos, además Alberto Fernández lo conocía a Nisman, porque además él había estado... La unidad fiscal AMIA se crea, vos lo sabés muy bien, Lorena también lo sabés muy bien, que lo ha sido el caso con mucho detenimiento, se crea en el gobierno de Néstor Kirchner. Así que él venía siguiendo con mucha cercanía la actividad de Nisman, y habían favorecido mucho la investigación. Entonces, él cuenta, que se lo encuentra en el supermercado allí, porque vivían en Puerto Madero, y él dice, Nisman me dijo, ya al fin tengo probado las pruebas para probar el encubrimiento de Cristina. Y entonces dice, y yo me reí, le dije, Alberto, el encubrimiento es el memorándum, no hace falta buscar más nada, así que muy contundente. Incluso lo dijo el propio Alberto Fernández en la declaración de ayer, que él tenía entendido que esa causa debía investigarse, porque en una primera etapa, recordarás vos, que fue desestimada por el juez Rafecas, para él dijo, tenía que haberse investigado más allá de la opinión que él tenía del juez. Él cuenta de Rafecas y lo dice, los dos minutos y medio son suficientes para ver la entrevista. Él dice, Rafecas también piensa que hay encubrimiento, solamente la discrepancia que tenemos es que Rafecas piensa que como no se aprobó el encubrimiento, por el cong, digamos, al memorándum no hay que investigarlo. Y él decía, sí hay que investigarlo, merece ser investigado toda la hechura del ilícito. Es de una contundencia. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo te va, querida? No, quería preguntarte sobre la reacción que tuvo ayer Alberto cuando le preguntaron sobre el reportaje que había hecho justamente en tu programa, Nelson, que él indicó que por favor leyeran un artículo, un diario, luego se enojó con los periodistas, concretamente con Mercedes Níñez, estaba como muy ofuscado, no sé si lo pudiste ver. Y bueno, no, lo vi, lo vi todo, vi eso, vi lo que le pasó con Jordan también. Mira, Lorena, ¿sabes qué pasa? No se puede volver de lo que dijo Alberto Fernández, es decir, son los... Por eso marco claramente lo que dijo, me tomé el tiempo de verlo, el reportaje, lo vi dos veces, íntegramente, porque yo me acordaba, pero no me acordaba los términos, me acordaba además de su posición crítica. Pero es, y levanta, no hace falta leer nada más sobre eso realmente, porque no hay ningún encomillado, ninguna edición de nada. Y repito el comienzo, Lorena, si ustedes le prestan atención, dice Cristina Fernández de Kirchner, va a dejar el gobierno con la mácula de querer protegerse de dos delitos. El caso Chicón en el caso Budo habla de delitos, no habla de dos errores políticos. Claro, claro, perfecto. Gracias.